información en vivo desde la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte exactamente en la puerta 2 y es que en las diferentes regiones del país, tanto de Lima como el Callao, se vienen ya desplegando más de 100 mil policías y un gran número de grupos militares. Esto se va a dar para garantizar el desarrollo de los comicios de ese domingo. Así lo ha hecho saber ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pues este resguardo tanto del traslado del material como de la protección para los comicios del 2022, tanto municipales como regionales. Además de ello, hay que mencionar que también van a participar del resguardo las unidades y las divisiones especializadas de la Policía Nacional que realizarán acciones de prevención y disuasión, así como de investigación y protección en las calles y también control de tránsito para mantener el orden durante la jornada de las elecciones 2022. Entonces, es la información que tenemos a esta hora de la tarde. María Estefania Tiznado para los 95.5 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz.